Hay que recordar que un aeropuerto es tal cual como una carretera, no se pueden trancar las vías de comunicación y sobre todo con un aeropuerto que es privado de uso público, que está totalmente de acuerdo con todos los reglamentos legales. Que eso se llama una notificación aeronáutica, un NOTAM, que recibieron acá los controladores y han cerrado la pista donde además del tráfico normal del aeropuerto, que son de alrededor de 280 actividades diarias, se estaban trayendo toda la buena parte de las planillas recogidas en avión. Nadie ha dicho que en los aviones no se puede transportar. Esto es sencillamente una cosa altamente irregular. Y yo pido la presencia aquí en el aeropuerto Caracas, como institución seria que somos, que se presente alguien del Consejo Nacional Electoral a resolver este problema. Con ese NOTAM ellos se ven impedidos de realizar su trabajo. Ellos no son parte en este asunto. Ellos reciben una orden y hay que entenderlo que ellos no pueden ir con una notificación que les proviene del MINFRA, que está dando una orden específica de que estos... ¿Aló? Sí. Sí, te lo paso. ¿Aló? Sí. 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 Están haciendo el proceso. Se están recibiendo denuncias de que los itinerantes están haciendo cosas que están fuera de lo que está estipulado en el reglamento. O observar o observar el proceso de recolección itinerante. Tenemos actividad en la parte frontal del Consejo. Vamos a observar. Las cumbres que se están realizando aquí en Caracas y se encuentra este gigantesco operativo médico en el Hospital Central de la Fuerza Armada. La normalidad. Hoy se inició a las 6 y 27 de la mañana con la presencia de los observadores de la oposición como del oficialismo. Pero realmente aquí nosotros hemos trabajado con completa normalidad, con completa confianza, colaboración. Cuéntanos un poco del material electoral. ¿Lo tienen bien? Sí. Ha sido buena la distribución, la responsabilidad del Plan República, la responsabilidad de todos los miembros, igualmente de los testigos del oficialismo. ¿No creen que se agote en este punto? ¿Por ahora no? No creo. Pero en eso estamos. Se está presentando la población gota a gota, pero constante. Su nombre es Rosa Aurea Muñoz. Bien, estas entonces son las declaraciones que les llevamos desde acá, desde la zona E del 23 de enero. Bastante entusiasmados los miembros de mesa que se encuentran acá. Y este sería uno de los centros que se inició más temprano, ya que hemos visto varios retrasos en otras zonas como en Catia y Propatria. Bien, con esta información nosotros retornamos. ...del Club Hípico, justo en la redoma de esta urbanización, y aquí pues también... ¿Qué era lo que nos decía acerca del efecto particular que hay sobre toda esta población de los extranjeros? O inmigrantes o hijos de inmigrantes. Bueno, ahí se estudió la psicogénesis de algunos de los inmigrantes, ¿no? Tú sabes que alguna gente huyeron por el fantasma del comunismo, otro por el problema del fascismo, por el problema del franquismo, y huyeron de estos países hacia acá a construir una nueva esperanza. Entonces le empezaron a manipular a estas personas que tienen hoy setenta y pico, ochenta y pico años. Vamos a hacer un pase, disculpe, doctora, de Ricardo Durán en la Avenida Bolívar. Sí, cómo no. Así es, muchísimas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias, Ernesto. En estos momentos del Presidente de la República, Hugo Chávez, acaba de hacer acto de presencia aquí en la Avenida Bolívar. Se comentaba que existía esta posibilidad que el Presidente Chávez llegara hasta la Avenida Bolívar. Y ahora estamos viendo cómo se están volcando todas las personas hacia el Presidente de la República. En verdad ha sido inesperada la visita del Jefe de Estado, Hugo Chávez. Ahora del CNED, acá de este centro de recolección. Cuéntanos cómo ha sido entonces la recolección de firmas en este centro. El proceso ha sido totalmente exitoso. Nosotros tenemos un promedio de que al mediodía ya se va a cerrar nuestro centro porque las planillas... Bueno, yo casi no se oigo, pero he venido aquí a inspeccionar el supermegamercado aquí en la Avenida Bolívar. Y chequeando los precios de los comestibles ha sido un éxito. La gente me dice que ha hecho... Ha estado bastante normal, pero ha sido un proceso, bueno, rápido. Estamos como observadores, estamos viendo todo. Nos hemos encontrado con cédulas. Nos gustan de exagerar a veces muchas cosas, algunos medios de comunicación, también gustan de cualquier detalle. Sin embargo, hasta ahora... Hola, chamo, hay un niño aquí, ¿vale? Sin embargo, déjalo. Sin embargo, sin embargo, fíjate, hasta ahora no hay ninguna denuncia seria de intento de fraude alguno de nuestra gente. Nuestra gente acudió a los puntos, afiró a aquellos. No hubo ningún incidente con los itinerantes tampoco. Todo aquello se cumplió de manera rigurosa, se cumplieron las no... En esta jornada, la semana pasada los reconoció. En esta, ¿qué evaluación hace? Bueno, mira, en primer lugar, acuérdate que el impasse que surgió, lamentable, que rompió el clima. No sería extraño que esta noche aparezca una planilla, como ayer me informan y se está investigando esto. Aún no tengo pruebas a la mano. Pero bueno, una cosa muy extraña, que tú recorres los centros de ellos. El pueblo venezolano, estaba que me tiraron un beso desde allá. Lo estoy devolviendo allá. Mira, fíjate, esos que te tiren hay que devolverlos. Municipios, municipio Libertador, municipio Sucre, donde todavía hay algunos centros en donde se puede firmar. Yo quisiera hacerle un llamado muy especial a los jóvenes, a los jóvenes de Venezuela, a los jóvenes que hoy están viendo con desánimo lo que está pasando en Venezuela, a esos jóvenes que no han tenido la patria, a los que nos sentimos orgullosos de ser venezolanos, a que terminamos de acudir a este proceso masivamente, como lo hemos hecho. Y que la gente, en su conciencia, compare día por día lo que pasó la semana pasada y lo que está pasando esta semana, que es algo realmente importante. Además, hay mucha gente de México, de Canadá, hay escritores intelectuales de Brasil, gente de partidos políticos. ¿Cuál ha sido su impresión con relación a lo que ha venido ocurriendo en estos tres días? Bueno, mira, realmente el comportamiento ha sido muy ciudadano, muy ordenado. En este centro hemos encontrado con la colaboración de la parte, digamos, oficialista y de la parte del... Realmente, marcar la salida de Hugo Rafael Chávez Frías, el enemigo de Venezuela. Ahora, tenemos conocimiento que en unas zonas de coches se están acabando algunas planillas. ¿Ustedes tienen conocimiento de esto? ¿Han recibido personas acá que vienen de esos centros? ¿Incluso no se han instalado algunos centros por conflicto con personas del oficialismo? Sí, ha habido bastantes problemas, como te repito, el oficialismo, el gobierno nacional ha intentado sabotear todos los centros y eso ha permitido que haya muchos centros con problemas. De hecho, eso de coches, de que no se hayan instalado a esta fecha, todavía algunos centros es justamente eso, la intención del gobierno de sabotear. Yo creo que el presidente dijo una cosa muy cierta, ¿no? Bueno, fíjate que se está generando una situación de expectativa, que yo diría que esta es la última, por no inominarla de otra manera, de duelo, de frustración, que se le ha generado a un conjunto de personas. Decirle a unas personas que le pintaron una realidad que es simbólica y no una realidad real, por ejemplo, decirle que numéricamente se han logrado las firmas, que se ha logrado esto, y empezar a hablar en relación a la recolecta de la firma y no como un ejercicio democrático. Caracas, Freddy Bernal, mientras observamos en la pantalla venezolana de televisión el momento de la salida ya del presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Alcalde, en lo que ha sido primero este gran megamercado popular que ha estado desde ayer y hoy acá, la receptividad que usted siente que ha tenido el pueblo venezolano. Lo primero que hay que decir es que eso que lo hemos dado por llamar un megafraude electoral, y un megafraude que consiste en diversas aristas. Por ejemplo, tenemos denuncias bien concretas de la parroquia del recreo, especialmente del sector de los símbolos, del sector de los chaguaramos, donde hubo que cerrar el centro electoral ayer, hubo que anular las planillas, porque estos señores de la oposición metieron planillas clonadas, o sea, planillas fraudulentas. Esto se anunció ante el Consejo Nacional Electoral, y delante del Plan República se cerró el centro de los símbolos, donde pretendían clonar, pretendían introducir más de mil firmas. No vengan ahora a resultarnos al final de la tarde de hoy. Interrumpimos al alcalde Freddy Bernal, pues tenemos un contacto telefónico con el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Francisco Ameliach. Muy buenas tardes, diputado. Buenas tardes, voy a empezar una rueda de tránsito. De estas que utiliza la DICID, o sea, vemos que es un despliegue importante de funcionarios y de equipos, de la policía política del gobierno nacional, debimos decir del Estado venezolano. Este equipo, pues, intercepta, como les repetimos, a Mónica Veloz, pero no pudieron realizar ninguna acción particular, porque la presión de la gente en la calle lo evitó. Ellos prefirieron simplemente, pues, retirarse. No ha habido explicación, no ha habido por parte de la DICID información sobre por qué se trasladaba este comando tan numeroso y equipado de la DICID de esta manera, qué iban a hacer. No hubo información sobre el por qué se interceptaba al equipo de Mónica Veloz, que simplemente estaba, pues, buscando la información. Estaba buscando la información pertinente, es decir, oportuna y veraz, como lo indica la Constitución Bolivariana de Venezuela, porque muchísima gente, como ustedes comprenderán, y ustedes mismos lo habrán vivido, si ven este movimiento en las calles, en momentos como los que está viviendo el país, se inquietan y quieren saber, pues, qué está pasando. Fíjense que hay hasta uno de estos vehículos blindados, comandos, tipo comando, bueno, uno, dos, vemos adelante las otras camionetas de la DICID. Es una suerte de caravana demostrativa de equipo. No pudimos averiguar hacia dónde exactamente se dirigían. Repetimos que teníamos la información que queríamos confirmar de que ciertamente se estaban dirigiendo a la sede de Sumate. Entonces, esto tampoco se pudo verificar porque, bueno, se vio interrumpida esta perfección periodística, si quieren llamarla de esa manera. Como ven, unidosos motorizados, camionetas equipadas, especializadas, y estos vehículos blindados de la DICID. ¿Qué iban a hacer? No podemos decírselo porque no nos han dado la información. Y, bueno, ciertamente en la guerra se utiliza sobre todo para estas escaramuzas más ligeras o más livianas, pero casi. Un gran número de personas que voluntariamente se concentraron a las puertas de estas residencias, donde se presentaron varias irregularidades en cuanto a la recolección de firmas convocadas por la oposición. Este grupo de personas bajaron de sus casas de una manera pacífica a ejercer apoyo al presidente de la República, Hugo Chávez Frias. Por su parte, también, los representantes de la Fuerza Armada Nacional han dejado... ...y tiene edad. ...como adelante, contigo. ...como adelante, conmigo. ...es que no pueden ser... ...en autobusas para allá. Estamos jugando limpios, estamos jugando limpios. Y nosotros estamos con más prosáticos... ¿Para cuál es la intención de ustedes de pararse acá? La intención de nosotros aquí es cuidar los puestos, que no nos vayan a hacer trampa, porque nosotros jugamos limpios. Nosotros estamos jugando limpios. Que jueguen limpios. Si quieren sacar, ¿sabes? El 2021 y lo sacarán. Veamos de recolección de firmas luego de que se desactivara la falsa bomba de que había acá. Como pueden ustedes observar, pues también hay algunas personas que no nos quieren dejar acercar a estas personas. Tranquilo, estamos grabando, estamos haciendo el trabajo tranquilo, estamos haciendo las dos partes. Ajá, pero ¿hasta qué le van a permanecer aquí? Ya no vamos, coño. ¿Van hacia dónde? No, vale, tranquilo, van hacia dónde. ¿Van? Y lo pago, no pago en esa conexión. Bien, palabras entonces de algunas de las personas que han llegado acá que nos están diciendo que mejor nos alejemos de estas personas que acaban de llegar en motos, ya que no se hacen responsables por lo que pueda ocurrir. Miren, del otro lado están las personas de Primero Justicia y representantes de la Coordinadora Democrática de este centro de recolección. Vamos a intentar, Yarson, pasar la calle para ver qué está ocurriendo del lado del centro de recolección, acá en el barrio La Lucha. Todas las personas pues se están acercando hasta donde está el grupo oficialista, así como también efectivos del Plan República con el fin de brindar un poco de seguridad a este centro que está acá y por supuesto a las personas que se encuentran trabajando de manera voluntaria en este centro. Pero al parecer pues ya están decidiendo retirarse de la zona. Están tratando ahora de alejarse del lugar ya tras la llegada de los efectivos del Plan República acá en la avenida Rómulo Gallego. Repetimos, repetimos, de el barrio La Lucha. Ya pues también los militares han montado las armas, suponemos que con el fin de intimidar un poco a estos simpatizantes del oficialismo que están recorriendo varios centros de recolección acá en la ciudad de Caracas, específicamente en el municipio Sucre. Repetimos, todo esto está sucediendo luego que se desactivara la presunta bomba que había en un contenedor de basura y que lo único que tenía era barro y unos cables pegados con tierra. Estos señores pues se están retirando de acá ya luego de haber manifestado y protestado frente a este centro de recolección y por supuesto que siguen lanzando consignas al favor del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, y en contra de este proceso del reafirmazo que han catalogado como fraudulento ciertos sectores del oficialismo. Esto también ocurre luego de declaraciones de diputados del oficialismo, así como también del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, quienes anunciaron entonces que le pedían al pueblo que estuviera pendiente del proceso que se está realizando y que defendieran la revolución prácticamente en las calles. Esto es lo que está ocurriendo acá en esta zona. Con estas imágenes pues nos retiramos y volvemos con más de la programación de CMT y siguen viendo entonces como estas personas pues los efectivos del Plan República están brindando custodia y actuando de manera prácticamente inmediata ante la llegada de estos grupos oficialistas. Retornamos entonces con más de la programación de CMT. Un nuevo lote de planillas por parte del Comando Nacional Ayagucho. Esta es la cuarta entrega que se está haciendo aquí ante el Consejo Nacional Electoral. El camión que contiene las cajas. En este momento como es la entrega de información es que manejamos la información de que horas de la tarde cuando el embajador Charles Shapiro se encontraba aquí no fue recibido por la directiva comercial, solo lo recibieron dos de los rectores principales para notificarles que no iba a ser recibido por la directiva en pleno y que tampoco podía dar declaraciones en ninguna de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Comienza así entonces la llegada de este nuevo lote de cajas por parte del Comando Nacional Ayagucho que como repetimos se están solicitando con esta nueva entrega la revocatoria de mandato o que se active la revocatoria de mandato de los diputados Rafael Marín y Miguel Ángel Molletones por el Estado Huarico también de Leopoldo Martínez por el Estado Miranda y de Conrado Pérez parlamentario del Estado Trujillo. Decíamos que con este nuevo lote de 84 cajas se suman a las 220 cajas que ya han sido entregadas en las tres entregas anteriores las cuales en total hasta ahora suman 304 para un total de 21 solicitudes una hecha en el primer día con la solicitud del diputado Luis de revocatoria de mandato del diputado Luis Longar El segundo día... Algunas ovaciones que hacían a personas afectadas al oficialismo una vez que entraban con las cajas y les estaba contando... Repito los nombres, cuatro diputados más de la oposición Miguel Ángel Molletones, Rafael Marín, Leopoldo Martínez y Conrado Pérez Tal parece que ya bajaron las 86 cajas, Leopoldo, porque por lo que estamos viendo afuera están... Y seguiremos con preguntas El secretario general tiene la palabra Bueno amigos periodistas, yo quiero comenzar esta rueda de prensa con una declaración Como lo continúa o queremos dar un parte de normalidad y de tranquilidad La totalidad de los observadores que tenemos ha señalado de intimidación De ninguna manera ellos han llevado a interrumpir el proceso Los ciudadanos de... Vigilante mañana porque el desespero evidentemente lo está llevando a tomar medidas de naturaleza de la vieja trampa que hicieron en el pasado Bueno y nosotros le agradecemos... Clara y yo creo que el proceso se sigue desenvolviendo pues de manera bastante satisfactoria de una manera cívica Al Consejo Nacional Electoral la respuesta rápida y oportuna de los rectores Empezando por el doctor Carrasquero Han interpuesto ante nosotros, quiero señalar en particular La manera como se ha tratado, como se ha resuelto, se está resolviendo Se está resolviendo el asunto de transporte de material relacionado... ¡Gracias! 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 Nosotros esperábamos que esta fecha de recolección de... El gobierno está acostumbrado a actuar bajo ese marco. Siete elecciones consecutivas y nada más a la gente que ellos están manipulando. Bueno, yo llevé la firma porque más nadie la quiso llevar. Así va a ser. Bueno, tenemos el momento de ponerle freno a eso. No caigan en la manipulación de esos pseudo líderes. Eso no representan a nadie. ¿Qué le pedimos al mundo, bueno? Agradecerle. Agradecerle el proceso de observación. Ha expresado la convicción del pueblo bolivariano de que hemos salido victoriosos. Cortesía de venezolana de televisión de lo que...